A ver, el cable. Cuarto. Oro. Luminoso. Luminoso. Vale, dos. Esto obviamente no lo voy a tener. Lo de la prismarina. Vale. Vamos, que ya tengo estos. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Palo! 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 Bueno, depende de... Y... ...¿Qué tal? De algunos factores, a lo mejor no me hace falta ni siquiera ponerme con el tema de... ...¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que que yo tengo más malas, no? Y luego... Tengo más malas, no? Gracias por ver el video. 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 ¡Tres! 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 Ok. 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 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer la armadura. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.